El Día de la Vida 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 Estuve hablando con Valeria, es por eso vine. ¿Pues eso? Y te... te contó todo, no me digás nada ya sé. ¿Qué? Viste que era todo un error, Jessica. Sí. Yo no vi cienada, yo te fui a buscar, pero entre la gente y la oscuridad y el flash así como que no... No me lo expliques... No me lo expliques... No te pude... No quiero, ya está, ya pasó eso, no importa. Hablé con ella cosas más importantes que me dejaron pensando mucho. Y... Y tomé una decisión muy importante. No me voy a Miami, me quedo acá. ¿Te quedás acá? Sí. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Hay otra cosa que quiero hablar con vos. ¿Qué? Decime. No quiero ser más tu mujer. Sí, me parece que... que nos estamos lastimando mucho, así... que... que venimos mal, que hace unos meses que nos peleamos mucho. Y... no sé, siento que le hace mal a mi bebé. Y que me hace mal a mí, que te hace mal a vos. No sé, así no siento que vayamos a ser muy felices. Sí quiero que... que seas el padre de mi bebé y que lo veas siempre que quieras y que... eso no va a cambiar, no te preocupes por eso. pero... no sé, hasta acá llegué. Yo no... no sé, creo que si no podemos ser una buena pareja, quiero que intentemos ser buenos padres. ¿Y eso? ¿Y eso? Va buscando algún lugar donde parar No me deje en banda gasolero Y si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me deje solo compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja de febrero Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar Pecho duro compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me deje en banda gasolero Y si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me deje solo compañero No tiene nada No tiene nada, ya te lo dije Vas a ver ahora cuando salga el médico lo que te va a decir Yo te dije que te lo preparaba mañana No puedes esperar otro momento para preparar el doctor Ya está, ya está Mirá que lindo quedó Por favor Es una mujer mayor Es una mujer mayor Doctor, doctor Diga por favor Diga lo que sea por favor Es la salud de mi madre No, no tiene nada No tiene nada Ahí lo tenés Tiene un shock nervioso Eso es todo Le acabo de suministrar un sedante Eso lo va a hacer dormir Ah, sí Esa sabe lo que ocurre el doctor Que vino acá a hacerse unos chequeos ¿Me entiende? Y bueno, en el medio de ese trabajo que estaba haciendo De los chequeos, todos los análisis Una actitud irresponsable De una persona irresponsable Con una actitud soberbia Poco solidaria Le provocó esta situación No, pero al médico ya no le interesa No, pero esto no tiene nada que ver con esos estudios Es una perturbación emocional eso lo que está pasando Con los tiempos que corren, vio cómo es esto Bueno, quédese tranquilo Cualquier cosa, llama por teléfono o celular Pero va a andar bien No se preocupen Gracias, doctor Gracias Cada ocho horas, cualquier cosita Bueno, muchas gracias Hasta luego Por vueltas Por vueltas Gracias ¿Estás contenta? ¿Eh? ¿Estás contenta con lo que lograste? ¿Con lo que lograste ahora? No tiene nada, dijo el médico No tiene nada, no tiene nada Esto es obra tuya ¿Pero qué decís? Ay, Dios mío, te juro que no puedo entender Pero vos sos un caradura, Jorge Y culpa tuya Sí, culpa tuya Culpa tuya Porque, claro Porque vos te crees que sos el dueño de decidir Todavía en esta casa Si se quedan dos días, tres días, cuatro días ¿Cuánto tiempo más? Vos no estás No te alcanza con el favor que me pediste Que yo te di una mano Que me complicaste la vida Y en vez de estar agradecido Pedís más y más Una darme de solidaridad Te pido ¿Un poco de solidaridad? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con mi madre? ¿Una persona mayor? Una persona grande No te quiero escuchar más Claro, como es mi madre Esta es una tapada Una tapada Enseguida En cuanto la conocí me di cuenta ¿Sabés por qué le pasa todo esto? ¿Por no hacerle caso a tu madre? No, mamá La encontraste en el fango Girando con un hijo Como la madre de esta No, no, no Por favor Por favor, no No, no, no Y ahora Vuelve la mano De la persona que le pone El trato de comida a la mesa No, mamá No, no, no Señora, no le voy a permitir Que hable conmigo Vos cállate la boca No, no, no Póngase la peluca No, no Cállate la boca Mocoso de porquería Mirá, digo porquería Por no decirle mierda No, 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 no No, no, no Mamá Soltame, Jorge Pero por favor Soltame, Jorge Yo te avisé, Jorge Te avisé Te avisé Vos y tus hermanos Sabés por qué viven todo esto Porque son unos pollerudos Pero mamá Y además de pollerudos Son cornudos Cornudos conscientes Son cornudos conscientes Son cornudos conscientes Pero mamá ¿Qué está diciendo? Yo no le voy a contestar Algunas cosas Que tengo muchas ganas De decirle Por respeto a su nieta Porque no tiene por qué Soportar todo esto Pero usted y su hijo Mañana mismo Están lejos de esta cosa Por supuesto que sí Mañana mismo voy a cambiar ¡Cállate la boca! Mañana mismo voy a cambiar El pasaje Y vos, querida Querida, mirame Mirame a la cara Mirame Yo soy una mujer decente Que puedo ir con la frente bien alta En cambio vos Vos estás loca de acá Y de otras partes Como la madre inglesa Mamá, mamá Por favor Llévatela 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 porque la voy a rajar A patadas Sí misma Como el chico Vos querés tomar jugo Toma Y este Darío que no viene Viejo, loco Hace media hora Que tomes acá de clavo También, loco Después del moco Que se mandó a la radio De tener cagazo No, yo no tengo ningún cagazo Por eso que no me lo conocí Bueno, ¿por qué no? No te sentás Y charlamos un poco más relajado No, no, relajado nada, loco El chabón se mandó su moco Que se joda, man No es para tanto No voy a relajado Sí, sí que es para tanto O sea, un manager Tiene que hablar maravillas De la banda Aunque la banda Es un desastre Tiene que hablar siempre Bueno, yo por eso Quería hacer una reunión Y explicarles Lo que me pasa a mí Yo estoy pasando Un momento muy feo Y bueno, por eso No sé, la nota en la radio No salí como tenía que salir Les pido disculpas Claro, Darío Yo entiendo que tu matrimonio No se va por un caño, loco Pero no tenemos que mezclarlo tanto Una cosa es la banda Y otra cosa es la vida personal De cada uno Sí, ya sé Bueno, yo pensé que podía Ustedes me insistieron Para ir a la radio Yo pensé que iba a poder Y bueno, me di cuenta que no Que mis problemas me superaron Quiero que me disculpen Que me entiendan Nada más Yo creo que lo seamos Un poco más flexibles No tiene un problema Siempre hubo quilombos Cuando vos tocaste en pedo Nadie te dijo Para, para, lo que a mí No es que me metes Loco, lo que dice Quilo, loco Cérdate en tus cosas Metete en tus cosas Amas tú qué bárbaro sería Cásate Javi se puso un pedo Esta se peleó con el Suisilvio Zucca ¿Cómo se llama? Zucca Zucca Este que hace de las suyas ¿Viste? Todo el mundo se manda cagada Pero, para, pero Darío Quedó demostrado Que no tenés aguante Para hacer el manuchero de la banda A mí me parece Vos en parte, viste Si no habríamos sido Algunos de nosotros No, no, está bien Está bien, bueno, está bien Entonces yo No, para Renuncia a la banda No, no, no 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 Renuncia a la banda ¿Qué haces? No sé, no sé No, no, no No pensás Chao Está, está contentísimo Seguro Vete, que siempre es lo mismo Sí, siempre es lo mismo Cállate, cállate Vos también, Pablo Cállate Hola, Feli Soy yo Bueno, mi amor Llamaba para avisarte Que está todo bien Que el departamento es divino Que creo que voy a dormir Como una reina Y mañana Cuando me despierto Te llamo ¿Sí? Besitos para todos Chao, chao Mucho día, Pani Regresa, a ver Uy, no Retardo Dos y media ¿Qué hago? Ahora que estoy sola Bueno Voy a dormir Esta mañana Cajita nueva Cajita 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 No hay dinero. No hay dinero.